Ed, Eddie Eddie fue una serie animada que se transmitió por Cartoon Network desde 1999 hasta el 2009, haciéndola hasta el momento, la serie original más larga de todas las producidas por Cartoon Network. La serie duró 10 años en la televisión con 6 temporadas, con un total de 65 episodios, 130 segmentos, 4 especiales, y una película, que por cierto, es el final de toda la serie. ¿Pero qué pasaría si yo te dijera que existe un episodio perdido? Sí, entiendo que es algo absurdo decir algo así, porque sabemos que en el internet, hay millones de rumores y mitos de un posible episodio perdido de la serie. Pero claro, siempre la mayoría de esos rumores, terminan siendo creepypastas creadas por usuarios, que obviamente son todas falsas. Pero a diferencia de todas las creepypastas, el episodio del que vamos a hablar de verdad existió. Incluso el mismo creador de la serie, afirma que este episodio si llegó a crear y producir, pero no fue transmitido por razones que veremos a continuación. Prepárate, porque ahora, vamos a hablar del verdadero episodio perdido de Ed, Eddie Eddie, llamado, especial Ed. Según el creador de la serie, Daniel Tonucci, este episodio nunca fue transmitido en televisión, por ser un episodio muy real. Muy real. ¿Qué querrá haber dicho con eso? Y además, si era un episodio muy real, ¿qué problema habría tenido si lo transmitía igualmente? ¿Será que el episodio tocaba algún tema delicado de la sociedad como para no ser transmitido ni siquiera una sola vez? Bueno, hay que tener en cuenta que el episodio salió en el año 2005, época en donde Eddie Eddie tenía una nueva temporada, con una nueva animación, y el uso de una escuela para los personajes. Ahora que tenemos unas cuantas pistas, podemos teorizar la trama del episodio. Como ya pudimos ver, se llama especial Ed, o sea que el episodio se tiene que tratar de sobre Ed. A mi parecer, la trama sería que toda la escuela y los personajes, consideran a Ed, un alumno especial. Claro, eso sería lo más lógico. Si bien la trama para algunos no es la gran cosa, porque no es nada perturbador, pero, cabe aclarar que una trama así para una caricatura sería algo muy polémico. Nada más imagínense, ¿qué pasaría si ponen a un personaje, en este caso Ed, con alguna capacidad especial? No solo sería algo polémico, porque también podría ser algo muy ofensivo. Y teniendo en cuenta que en Ed, Ed y Eddie los personajes llegan a ser muy crueles, en especial con los protagonistas de la serie, imagínense cómo sería que se burlaran de un chico especial. Sin duda, si este episodio hubiera sido transmitido, Cartoon Network ahora tendría muy mala reputación por culpa de este episodio. Menos mal que Danny Antonucci se rehusó a transmitirlo en esa época. ¿Y tú, el que está viendo este video, crees que este episodio alguna vez se llegue a mostrar? Y además, ¿habrán aún más episodios perdidos de los cuales no sabemos de su existencia? Te dejo esas dudas, te he hablado Kemi Cero, y te desea buenas noches.